comunicación por atender esta convocatoria a esta charla con ustedes donde precisamente vamos a poner en conocimiento de ustedes, darles información sobre actividades que tenemos este día en el Senado de la República en torno a una enfermedad que en el caso de los varones, en el caso del hombre, está causando un amor bimortalidad de grandes dimensiones, no nada más en nuestro país sino a nivel global. Agradezco que esta mañana nos acompañe aquí en el Senado de la República Mayra Galindo, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, bienvenida Mayra. Leticia Aguilar del Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata, Isabel Aloy de Fundación Salvati, muchas gracias, y al doctor Homero Fuentes, presidente de Pro Oncología y Calidad de Vida, el luchador hechicero de la Comisión Mexicana de Lucha Libre, la luchadora de la Comisión Mexicana de Lucha Libre, Estrellita, que se van a integrar con nosotros también en unos momentos como parte de los, precisamente de la preocupación que hay en torno a esta patología. Actualmente sabemos que en México el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por tumores malignos en el país. El padecimiento presenta una incidencia aquí en México de un 21.4%, superando a otros tumores malignos como el de cáncer de pulmón, el colo rectal y el de estómago. Más del 65% de los casos se diagnostican en hombres de más de 65 años. En un periodo de 10 años, del año 2000 al 2010, la tasa de mortalidad por cáncer de próstata aumentó de 7.8 a 9.8 por cada 100 mil habitantes. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte dentro de las enfermedades que sólo afectan al hombre. Es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres de 65 años o más. Y de acuerdo con Inegi, en el periodo del 2004 a 2013, se registraron 52 mil 343 muy lamentables muertes que pudieron haberse prevenido, precisamente causadas por cáncer de próstata. Sin embargo, los principales problemas que debemos de considerar son, número uno, la detección que no es la oportuna, ya que los métodos que tradicionalmente se han utilizado como la exploración anorrectal y la biopsia para dicha detección inhiben mucho a que los varones acudan al médico. Segundo, una revisión documental inicial nos muestra que en el programa sectorial de salud 2013-2018 se establece la estrategia 2.5, mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicuterino de mama y de próstata. Sin embargo, de las nueve líneas de acción, sólo una menciona el cáncer de próstata. De igual forma, el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva no observa dentro de sus atribuciones acciones específicas para tratar el cáncer de próstata, como sí se observan, acciones prioritarias para los cánceres típicos de la mujer, como el de mama y el cervicuterino. Según Inegi, en un reporte del 2012, el cáncer de próstata ha incrementado en 40.13 su tasa de mortalidad. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los costos de seguimiento y tratamiento del cáncer de próstata en una etapa tardía oscilan entre los 376 mil pesos, mientras que el costo por detección oportuna es de sólo 709 pesos. Véase pues la diferencia entre tratar un problema de cáncer ya avanzado o una detección oportuna. Reconozco que actualmente existe mucho trabajo pendiente por mencionar. Un ejemplo, en COFEMER se encuentra el proyecto de una norma oficial para la detección diagnóstico, tratamiento y vigilancia del cáncer de próstata, la cual se encuentra ya en su etapa final y por lo cual exhorto respetuosamente a través de un punto de acuerdo que se presentara al día de hoy a las autoridades involucradas para que se publique en el diario oficial de la Federación lo más pronto posible esta norma. De esta manera, a través de la alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata, integrada por un grupo multidisciplinario, se promoverá la atención del cáncer de próstata dentro de las primeras acciones de la alianza en pro de mejorar la atención de esta neoplasia en México. El día de hoy, pues, presentaré un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y organismos descentralizados y desde luego también al Instituto Nacional de la Mujer a colaborar para generar una política pública contra el cáncer de próstata con una perspectiva de género y una iniciativa para declarar el Día Nacional contra el Cáncer de Próstata, precisamente el día de hoy, 29 de noviembre de cada año. Hoy llevaremos también a cabo tres mesas de trabajo que iniciaremos a las 16 horas de este día, integradas por expertos, pacientes y tomadores de decisión para identificar áreas de oportunidad para resolver este problema de salud pública. Y finalmente, la realización de una función especial de lucha libre en apoyo al combate de cáncer de próstata, que se realizará a principios del próximo año, el 2017. Esperemos, pues, contar, poder contar con más aliados en esta lucha y sobre todo contar con su apoyo, amigos de los medios de comunicación, para a través de sus diferentes actividades poder sensibilizar a la población masculina sobre la importancia del monitoreo constante y de esta manera prevenir que las enfermedades avancen a estadios más difíciles de controlar, así como también a involucrar a la familia, es decir, ya como terceros involucrados, es decir, los hijos, la esposa, en el combate al cáncer de próstata. Quiero compartir también con ustedes que gracias a métodos tecnológicos de innovación, ahorita ya cada vez la detección oportuna es ya menos invasiva, a través de la detección del antígeno prostático o a través de métodos de ultrasonido que detectan también a tiempo cuando una neoplasia se está comportando en forma ya maligna. Pero también a tiempo hay muchas maneras, no únicamente con cirugía, sino también con métodos quimioterápicos para resolver a tiempo el que no se vaya a complicar o avanzar un tumor maligno en sus fases iniciales. Yo con mucho gusto cedo pues el micrófono a Mayra Galino, directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que también desea platicar con ustedes sobre este tema. Adelante, Mayra. Gracias, senador. Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Mayra Galindo y soy directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, organización de la sociedad civil que desde hace 44 años genera programas de educación y prevención oportuna, apoyo a pacientes y acciones en incidencia en políticas públicas. Gracias a este esfuerzo es que en años recientes hemos fortalecido la representación de la voz de los pacientes oncológicos mexicanos en las políticas de salud pública. Hemos trabajado de la mano con profesionales de la salud y autoridades en el tema como hoy lo hacemos con el Senado de la República. La asociación se une gustosamente a la Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata, que desde una visión holística busca sumar distintos esfuerzos y perspectivas para combatir esta enfermedad. De acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, es la primera causa de muerte por tumores en México, superando al cáncer de mama y ocupa el segundo lugar de incidencia de todos los cánceres en hombres y mujeres. En esta ocasión aprovecho también la oportunidad de hablar a nombre de las organizaciones de la sociedad civil que han sido fundamentales en el combate a esta enfermedad. Salvati desde 2011 atiende a pacientes con cáncer de próstata en su clínica, mejorando la calidad de vida de los pacientes y sus familias, ya que este es uno de los ejes primordiales dentro de sus actividades. Desde 2015, Salvati inicia la campaña permanente de educación para la detección temprana de cáncer de próstata y lleva dos carreras de concientización de cáncer de próstata en 2015 y 2016. En 2016, Salvati publica el manual Salvati para la salud de la próstata que se distribuye de manera gratuita y actualmente se está buscando la realización de más impresiones de este material para beneficiar a más pacientes y familiares. Otra de las organizaciones comprometidas con este tema es el Movimiento Latinoamericano contra el Cáncer de Próstata con sus iniciales MOLACAP. Este movimiento fue creado en 2013 e integra organizaciones enfocadas en cáncer de Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y México. En agosto de este año, MOLACAP celebró su primer consenso médico en la Ciudad de México en el cual se concluyó que será posible reducir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de próstata con registros nacionales de cáncer confiables. Asimismo, para la atención de pacientes con cáncer en etapa avanzada, se requiere de una atención médica con enfoque multidisciplinario. Finalmente, debo mencionar a Pro Oncabi, quienes se constituyeron en 2012 en Tijuana, Bajo California, y desde 2014 encabeza la campaña Bigote con Causa en Movember a favor de la salud masculina alineada al mes mundial de la lucha contra el cáncer de próstata. A través de esta campaña ha sido posible generar alianzas con actores de distintos sectores, como el de transporte, centros de rehabilitación, colectivo de psicólogos, secretaría de salud, colegios de urólogos, entre otros, todo ello con la finalidad de hacer conciencia sobre el cáncer de próstata. Y de nueva cuenta, a nombre de todas estas asociaciones, quisiera resaltar que reconocemos el esfuerzo que el sistema de salud público ha realizado para combatir algunos tipos de cáncer. La Secretaría de Salud, a través del Seguro Popular, el IMSS, el Issste, por supuesto el INCAN y demás organismos de salud, que día a día impulsan acciones con la finalidad de que este mal aqueje a menos personas. Ejemplo de estos esfuerzos es el éxito que han mostrado las políticas públicas en contra de los cánceres cervicuterino y de mama, los principales que aquejan a la mujer y que con la ayuda de todos han logrado combatir significativamente las tasas de incidencia y mortalidad. En este sentido, celebramos y coincidimos en que es necesario aplicar en una política específica para cáncer de próstata. Hoy, la norma oficial mexicana está en su etapa final. Este proyecto de norma oficial mexicana específica para el cáncer de próstata establece lineamientos para la detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. Sin duda, este es un gran paso y para este colaboramos las organizaciones, los médicos, las autoridades y la sociedad. Pero retomando el tema del éxito de las políticas contra los cánceres de mama y cervicuterino, es necesario resaltar que este se ha dado a través de varias acciones, entre las que destacan campañas continuas de información para detección oportuna, tratamientos médicos de avanzada y una perspectiva de género. En este sentido, es necesario evaluar cómo estas acciones han impactado de manera positiva, cómo se pueden trasladar a una política pública específica que dé soporte a la norma oficial mexicana que se emitirá y que combata el cáncer de próstata a través de una perspectiva de género. Es decir, es necesario que el éxito obtenido en el combate de cáncer de mama y cervicuterino se replique en el combate de cáncer de próstata. A nivel mundial, podemos decir que gran parte de los hombres aún no tienen la cultura de autoexploración de testículos ni de acudir con el médico para hacerse la prueba del tacto rectal, a través de la cual el urólogo detecta irregularidades en la próstata. Adicionalmente, aún prevalecen prejuicios relacionados con los que los hombres no se deben hacer exámenes de tacto rectal, pues creen que van a perder su masculinidad. De igual forma, en México aún existe la idea de que el cáncer es incurable y el resultado inmediato es la muerte, por lo cual consideran innecesario el tratamiento y la atención médica. Nada más falso. Hoy en día existen medicamentos innovadores que mejoran la expectativa de vida sin deteriorar su calidad. Es necesario incorporar a los hombres dentro de las políticas de género. Tenemos que evaluar de qué manera la perspectiva de género aplicada en políticas públicas de salud han ayudado a abordar de manera exitosa elementos sociales y culturales asociados a ciertas enfermedades. Hay que revisar cómo la perspectiva de género ha ayudado a las instituciones a contar con presupuesto, con tratamientos de última generación, cómo ha involucrado a otras instancias para generar campañas de concientización, para romper con tabús, entre otros temas. Por último, agradezco al senador Francisco López Brito por su permanente apertura a impulsar mejoras para el sector salud, siempre con un enfoque en los pacientes y en particular por el espacio brindado el día de hoy. De igual forma, a las senadoras y senadores que nos acompañan, al Consejo Mundial de Lucha Libre, que sin duda será un gran apoyo para la difusión y propagación de información, y agradezco de antemano a todas las instituciones que estarán participando por la tarde en el encuentro Uniendo Fuerzas Contra el Cáncer con la finalidad de iniciar un proceso de trabajo para juntos combatir el cáncer de próstata. Hoy y siempre les decimos a todos, únete al equipo contra el cáncer de próstata. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Agradezco también la participación muy importante de la senadora Sonia Rocha Acosta y de la senadora Andrea García, integrantes también de la Comisión de Salud de este Senado. Y voy a invitar a que hagan sus comentarios a nuestros amigos representantes de la Comisión Mexicana de Lucha Libre, perdón, a Consejo Mundial. Pues me pusieron comisión. Del Consejo Mundial de Lucha Libre, para que Estrellita y Hechicero, para que por favor den sus comentarios, y cerraría esta participación con ustedes, el doctor Homero Fuentes, presidente de Pre-Pro Oncología y Calidad de Vida. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos presentamos rápidamente Hechicero y Estrellita, representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre. El Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa con más de 83 años de existencia, una empresa orgullosamente mexicana, con presencia a nivel mundial. Países como Japón, Canadá, Estados Unidos, son los que principalmente disfrutan de nuestro deporte. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre ha tenido un compromiso a lo largo de su historia, conectándonos con actividades que nos relacionen con la salud, con la educación, con la cultura. Entonces, por este motivo, ahora que se nos hace la invitación para participarnos, para sumarnos a esta causa, a esta campaña, sin duda, no dudamos en aceptarla. Por este motivo, cuando nos invitamos a participar, nos sumamos a estos esfuerzos para combatir el cáncer de próstata, con nuestra firma, si siempre apegados a nuestra convicción, a nuestros ideales, de contribuir como sociedad. ¿Qué mejor que la lucha libre como un fenómeno de cultura, que arraiga en cualquier ámbito social, en cualquier estatus social, para poder concientizarnos a todos del gran esfuerzo que necesitamos hacer, y sobre todo, combatir y mentalizarnos, quitarnos los mitos y tabús, nosotros como hombres, siempre apoyados en nuestras familias. En lo particular, creo que la principal barrera para combatir el cáncer de próstata está en nuestra mente. Acudir al médico para hacer la prueba de detección no te hace menos hombre, sino un hombre más comprometido con tu salud y con tu familia. Recordemos que estas enfermedades no afectan simplemente al involucrado, sino a todas las personas que están en nuestros alrededores. La prueba de detección consiste en un análisis de sangre para detectar antígeno prostático y un procedimiento de tacto rectal para detectar alguna anomalía en la próstata. Procedimientos ampliamente seguros, sin dolor, y que lo único que va a provocar es proteger nuestra salud. En mi deporte y la lucha libre todos coincidimos en una cosa. No es más hombre quien enfrenta su presente que quien decide evitarlo. Por eso, invitamos a todos los hombres mayores de 40 años de edad a que se hagan la prueba para detectar el cáncer de próstata. Recordemos que el prejuicio y la ignorancia hacen que muchos hombres pierdan la batalla sin ni siquiera haber luchado. No dejemos que esto suceda, por favor. Recuerden que no estamos solos, hay que apoyarnos en la familia, en nuestra pareja, sobre todo hacer equipo y concientizarnos todos como familia. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de que nos dan de expresar también el gran honor que nos da el Consejo Mundial de Lucha Libre de estar unidos a esta causa. Y yo también para invitar a todas las damas aquí presentes a que apoyen a sus parejas y hagan equipo con ellos. Decirle a los hombres que no están solos en esta lucha, que al igual como nosotros alguna vez luchamos por igualdad de género en la lucha libre, que decían que no podíamos luchar las mujeres y cosas por el estilo, aunque aún todavía está el machismo en México solo más disimulado. Creo que apoyar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestro padre, abuelo y decirle que estamos en esta lucha con ellos es lo primordial para que ellos también se animen. Todas creo que preferimos un hombre sano que vaya con el doctor a un macho prejuicioso y enfermo que no nos dure para hacernos felices toda la vida. Entonces, yo creo que hay también que decirle, no están solos hombres, nosotros estamos con ustedes, los vamos a apoyar. Y de esta manera también les informamos que el Consejo Mundial de Lucha Libre unido a esta causa anuncia una magna función el próximo mes de enero, del año que ya tenemos casi encima, para hacer conciencia de esta enfermedad que la nombran muy poco, nombran más el cáncer de mamá, siendo que hay más muertes en cáncer de próstata que así como el de cáncer de mamá. Entonces, son las estadísticas muy delicadas y tenemos que hacer causa, unirnos las mujeres con nuestro hombre para que todo esté en perfecto salud. invitarlos a esta lucha en donde habrán muchas estrellas. Sí, claro que sí, próximamente en el mes de enero tendremos esta lucha de exhibición apoyando esta campaña, qué mejor que hacerlo de una manera agradable, amena, nosotros como Consejo Mundial de Lucha Libre involucrando directamente el deporte. Y bueno, sí, pero efectivamente en esta lucha de exhibición en el mes de enero se enfrentará el cáncer de próstata con sus principales aliados, como son la ignorancia y el prejuicio en una lucha que irá más allá de tres caídas. Es una lucha que si lo replicamos a nuestra vida, sin duda alguna, justamente nuestra vida depende de ello, de que nos concienticemos y mentalicemos de que tenemos que preocuparnos por nuestra salud y sobre todo, como le dije en un momento, preocuparnos por nuestra familia porque es una enfermedad que afecta a todo mundo que está a nuestro alrededor. Y bueno, también felicitamos al Senado de la República y a las organizaciones de la sociedad civil por esta iniciativa. Todos hagamos la prueba, rompámonos el mito, quitemos los prejuicios, combatamos el cáncer y rápidamente les dejo esta reflexión. Nosotros, la única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros portamos una máscara de tela. En realidad, todos somos luchadores y vamos, por favor, a replicarlo en esta campaña. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mero. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Senador López Brito. Mi mensaje es muy breve. Soy el doctor Homero Fuentes de la Peña, médico, oncólogo, especialista en tumores y presidente de PRONCAVAC, PRONCología y Calidad de Vida. Quiero decirles algo. Si los hombres viviéramos 100 años, que de hecho nuestros organismos, si los cuidáramos, deberían vivir 100 años, esos 100 años bastarían para que todos los hombres tuviéramos cáncer prostático. Si entendemos esto y entendemos que la esencia de nuestro desarrollo en la vida va para allá, ¿por qué no poner desde ahora algún remedio? ¿Por qué no buscar hacer lo que hacen en Europa o lo que hacen en otros países? Donde 4 de cada 10 cánceres se evitan modificando los estilos de vida. 4 de cada 10 cánceres se pueden diagnosticar temprano. En México seguimos viendo gente muy avanzada, en donde es prácticamente imposible curar. Hay muchas cosas que se tiene que hacer por esta gente. Hay medicamentos y hay situaciones que la norma oficial mexicana debe contemplar y que en las mesas trabajaremos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias también a la senadora Yolanda de la Torre por incorporarse a esta conferencia. Ella quiere hacer un breve mensaje también para ustedes para ya cerrar esta charla. Buenos días a todos. Primero que todo, reconocer al senador López Brito por esta iniciativa. Además, las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Yo trataré de ser muy breve. El cáncer, la prevención de cáncer de próstata y pulmón, que tiene una incidencia en los varones, tiene que ser un asunto de la agenda nacional. Permanentemente hemos visto cómo hemos hecho una gran lucha en favor de las mujeres para prevenir el cáncer que más afecta a las mujeres, que es el cáncer de ovario y el cáncer de mama. Pero en una perspectiva de género, que perspectiva de género no es en favor de las mujeres y en contra de los varones, no. Perspectiva de género significa hombres y mujeres en igualdad y equidad de las oportunidades. Y en materia de salud, para los varones, el cáncer de próstata, pulmón y de piel es un cáncer que los afecta de género. Ellos tienen una incidencia y prevalencia más alta. Hoy, desde la semana pasada, tengo inscrito un punto de acuerdo para que podamos en el Senado redoblar esfuerzos y pedirle al gobierno mayores acciones para que con una perspectiva de género podamos tener incidencia y hacer un gran llamado a los varones, a que estén atentos a explorarse. Los varones permanentemente tienen un tema, les da pena, es algo que no ha estado ahí, se considera estereotipado que ir al médico y revisarse. Hoy hay nuevos mecanismos para prevenir el cáncer de próstata, pero también tenemos el cáncer de pulmón y el cáncer de piel. Y la posición que hoy presento ante el Senado es bajo una perspectiva de género, en una visión de género, a los hombres les afecta este tipo de cáncer y por eso hoy las mujeres, tenemos que sumarnos con los varones para hacer conciencia, acompañarlos a que ellos tomen la decisión de prevenir estos tres tipos de cáncer que tanto dañan y lastiman a los varones. A las mujeres nos hacen falta nuestros varones, a la sociedad, mujeres y hombres les somos necesarios, les somos necesarios a nuestra familia sanos. Por eso tenemos que hacer un gran llamado de conciencia y los medios de comunicación juegan un rol importante, los varones no están acostumbrados a prevenir el cáncer y piensan que no pasa nada y sí pasa. Ya aquí se ha manifestado la incidencia que tenemos, por eso desde aquí, bajo una perspectiva de género, de hombre y de mujer, juntos luchando por la salud, hoy tenemos que redoblar esfuerzos para prevenir el cáncer de próstata en los varones de pulmón y de piel, que es lo que más les afecta. Pero sobre todo, que los medios de comunicación nos ayuden a hacer conciencia para que los varones acompañados de las mujeres asuman la responsabilidad de su salud. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias, senadora de la Torre. Muchas gracias a todos los organismos de la sociedad civil que esta mañana nos han acompañado. Su invitación para que a partir de las 4 de la tarde en las salas 3 y 4 vamos a desarrollar este foro sobre cáncer de próstata. Están todos ustedes invitados y por ahí nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muy amable. Nos vemos por la tarde. Gracias, senador. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Gracias, senador. Sí, sí, sí. Mucho gusto y muchas gracias. Adelante. Adelante los que... Ok. 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 Permiso.